¡Hola mi amigo! Bienvenido nuevamente a nuestro programa Volando Alto. El título de la reflexión para hoy es discreción. Jehová el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 50, del 4 al 5. Escuchar es más importante que hablar. Dios quiere que lo escuchemos. Él quiere despertar tu oído para que escuches su evangelio y también quiere que lo practiques para que seas muy sabio. Cuando asistí a la escuela secundaria, leí un poema de Amado Nervo sobre este tema. Si hubiera hecho lo que el poema dice, me hubiera evitado muchos disgustos y bochornos. Este es el poema. Amable y silencioso ve por la vida, hijo. Amable y silencioso como rayo de luna. En tu faz como flores inmateriales deben florecer las sonrisas. Haz caridad a todos de esas sonrisas, hijo. Un rostro siempre adusto es un día nublado. Es un paisaje lleno de osquedad. Es un libro en idioma extranjero. Amable y silencioso ve por la vida, hijo. Escucha cuanto quieran decirte y tu sonrisa sea elogio, respuesta, objeción, comentario, advertencia y misterio. Pareciera que el poeta describiera a Jesús, el modelo de discreción y prudencia. Puede ser, amado Nervo fue un alma contemplativa, un admirador de la belleza interior y no hay más belleza interior que la del joven de Nazaret. En ese joven se concentraron todas las virtudes sintetizadas en la piedad, la semejanza de Dios. Por eso siempre fue prudente, amable y servicial. Nunca desperdició palabras, nunca tuvo que pedir perdón por haber hecho un comentario mordaz o irónico. Ve hoy por la vida, amable y silencioso. Y que tu carácter de amor y bondad diga lo que tus labios callan. Chao mi amigo, espero verte en la próxima ocasión. Chao mi amigo, espero verte en la próxima ocasión. Chao mi amigo, espero verte en la próxima ocasión.